¡Hola amigos de Diario Expreso! Soy Jennifer Tutibén, reina de Guayaquil 2024. ¿En qué barrio creciste y lo que más valoras de tus sectores? Crecí en Basión Popular y la verdad, algo que yo destaco y valoro mucho es a su gente, los valores, los principios, cómo he vivido tantas experiencias y aprendizajes allí y sobre todo aquellos talentos que tienen esas personas que destacan lo que ellos pueden lograr. ¿Cuál es tu hueca preferida y el plato que te gusta pedir? ¡Amo! Me encanta. Una de mis huecas de hecho es cerca, es allí mismo en Basión y se llama Picantería Diana Gabriela, venden unos mariscos pero espectaculares. Y me encanta el chifle con encebollado porque es más chifle que encebollado. Si tu vida fuera un género musical, ¿cuál sería? Clásica. Definitivamente clásica pero con un poco de salsa porque me gusta siempre darle así energía a la vida. De alma cafetera, ¿cómo te gusta que te sirvan el café? Primero, sin azúcar, bien caliente y definitivamente en todas mis comidas. En toda la esencia sufriestes de bullying, ¿qué recomendación le darías a quienes están pasando lo mismo? Sin duda alguna que busquen ese apoyo, pero no el apoyo simplemente en otras personas, sino el apoyo en sí mismos, que reconozcan los valores, esas cualidades que los hacen únicos. Porque el bullying a veces puede ser frecuentado por ver lo extraño, pero lo extraño no es diferente, es lo que te hace único a ti como persona. ¿Qué sería tu principal proyecto para ayudar a la comunidad? Fomentar la educación. La educación en todo sentido, basado en el liderazgo, en las habilidades blandas, en el trabajo en equipo, la planificación, la comunicación asertiva. Esa empatía que podemos tener como ciudadanos hacia los demás. ¡Gracias!